Esta nació aquí, ahí tiene una mancha ahí en la pata, ¿de qué lado era? Y aquella que se fue, tiene una mancha. Esta, esta es cruza de Big Master con Brandes, con la gruesa, pero está amarilla. Esa es la tráila que le dices, es mamá de aquella que la primita que estaba aquí, que se pasó para allá, y es mamá de ahí. ¿Esta son de las de Monterrey? No, esta nació aquí, de hecho es del todo que trajeron. Estas son mías. Esta es la payasa. Ah, la payasa. ¿Y esta tiene nombre? ¿Esta rayera? La soleada. ¿La soleada? Sí. 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 No, no, no. No, no. Sí. Este son de Eva. ¿Esta? ¿la chocolate? mira que cuesta la boca si tiene y si esta ando ahí si, no, mira esta es Shakira esta es Shakira esta es Shakira ella esta es Shakira Y las vacas se escapan de que las estén viendo hasta de las nalgas. Y las vacas se escapan de que las estén viendo hasta de las nalgas.